Estamos confiando en el Señor, que Él saque todo lo que estorba, el sueño, el cansancio de nosotros y nos dé de su gracia para estar atento, escuchando su preciosa palabra. Para recibir su palabra diremos, te exaltaré mi Dios, mi Rey y bendeciré tu nombre. Siempre, amén. Siempre, eternamente y para siempre, cante, Jehová, y dentro de su plena al avanzar. Y su grandeza indescrutable, cada día que me descibe, ya la amaré, tu nombre, eternamente y para siempre. Cante, Jehová, y digno de su plena al avanzar. Y su grandeza indescrutable, cada día que me descibe, unete más, unete más, unete más, que alabaremos. Al Dios del cielo, a Jehová, de los ejércitos. Unete más, unete más, unete más, que alabaremos. Al Dios del cielo, a Jehová, de los ejércitos. Mi alma se goza, cuando está, alabando a Jehová. Mi alma se goza, cuando está, alabando a Jehová. Estará su velando, como la piel delje. Estará su velando, como la piel delje. Y a la medianoche se oyó el esposo, y las que estaban apercibidas fueron con él. A la medianoche se oyó el esposo, y las que estaban apercibidas fueron con él. Una que más, una que más, una que más, ya va de amor. A Dios del cielo, a Dios del Señor, una que más, ya va de amor. A Dios del cielo, a Dios del Señor, y a Dios del Señor, cuando estás alabando a Dios del Señor. A Dios del Señor, cuando estás alabando a Dios del Señor. A Dios del Señor, cuando estás alabando. 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 Dios del Señor, cuando estás alabando. A Dios del Señor, cuando estás alabando. ¿Cuánto estás alabando por mí, hermano? A Dios del Señor, cuando estás alabando. En estas reuniones que tuvimos en el sur, mi hermano. Ahí estuvimos con los hermanos ministros. Y también se hizo la dedicación en el tabernáculo de Puerto Montt. Y ellos les mandan a todos ustedes muchos saludos, mi hermano. Amén. Amén. El día lunes estuve en la radio de Entre Lagos. Y yo creo que ustedes están olando mucho por mí porque... Enlacé escrituras que nunca las había visto. Y las coloqué tan bien, hermano, que yo quedé maravillado. Así que yo dije... Tienen que estar orando mucho los hermanos. tomando la escritura de 1 Corintios 10 con Juan 17 con Juan 8 y con Génesis 18 estamos hablando como ellos rechazaron al Mesías y no estaban viendo lo que Dios estaba revelando estamos viendo la expresión Dios escribió su propia Biblia cuando Él vino cumpliéndola en la escena ellos no vieron solamente fueron poquitos ojalá Dios no ayude a nosotros y el martes estuve en Valdivia predicando mi hermano y espero que la gracia del Señor les sea ayudándole y ahora si Dios me permite mi hermano voy a hacer un resumen ¿qué les parece? para que quede grabado y quede ya también prediqué el día domingo en Puerto Amor prediqué este mismo tema que seguramente lo voy a hablar ahora así que nos ponemos de pie mi hermano vamos a abrir Hebreos 1 voy a estar tomando el mensaje que Cristo revelado en su propia palabra del año 65 del mes de agosto del día 22 de agosto de 1965 dice Hebreos capítulo 1 Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo a quien constituyó heredero de todo y por quien a sí mismo hizo el universo el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder y habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad de las alturas Amén y también vamos a leer Juan 17 3, 3 y 4 y 5 y esta es la vida eterna que te conozcan a ti el único Dios verdadero Amén y a Jesucristo a quien has enviado Amén yo te he glorificado en la tierra he acabado la obra que me diste que hiciese y ahora pues Padre glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese Amén Señor te damos las gracias te amamos te bendecimos te damos que la revelación de tu palabra del misterio que está escondido no sea siendo revelado solamente tú lo puedes hacerlo porque estamos creyendo que tú nunca nos vas a dejar tú nunca nos vas a desamparar tú nunca nos vas a abandonar porque fuimos predestinados antes que este mundo fuese mundo te damos las gracias te damos la honra y te damos la gloria porque estamos en esta hora creyendo en tu vida eterna gracias gracias te damos Señor en el dulce nombre del Señor Jesucristo Amén tomamos asiento mi hermano se me quedó un folleto en la oficina hermano a la miro el primer sello quiero decirles que el día domingo Dios bajó de una manera sobrenatural en la iglesita ahí en ahí en Puerto Montt Dios también está maravillado Amén uno se maravilla cuando sabe que Dios baja ¿usted no se alegra por eso? Amén debemos alegrarnos Amén porque tenemos que llegar a ver la hora que estamos viviendo que nosotros nada podemos hacer todo lo hace Dios mi hermano y si Dios tiene que darnos un empujocito o ayudarnos Dios nos sea ayudándonos Amén Amén para no tenerlo mucho tiempo y a ver si estoy en una hora listo el hermano Branham dice que en el párrafo 33 página 6 en el libro está en la página 111 párrafo 33 de los sellos dice ven ustedes el libro fue realmente planeado y escrito antes de la fundación del mundo Amén Amén lo primero que aquí tenemos que sacarnos de la cabeza este libro llamado Biblia no lo escribió un hombre Amén Dios lo escribió Amén 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 así que todo pensamiento intelectual aquí sale fuera Amén Amén no lo escribió un profeta no lo escribió un apóstol no lo escribió un pastor ni un evangelista Dios Dios lo escribió Amén Amén y si Dios escribió este libro significa que todos nosotros estamos siendo actores Amén 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 para entender para entender mejor a Dios dice usted era de orar la oración debería ser Señor cámbiame para cuadrar con tu palabra Amén 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 no cambia no déjame cambiar tu mente no no tú cambia mi mente Amén 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 tú cambia mi mente hacia tu voluntad Amén Amén y tu voluntad está escrita aquí en el libro Amén Amén y Señor no me dejes ir Amén hasta que tú forme mi mente exactamente como tu mente Amén Amén o sea que nuestra mente siempre nos va a sacar fuera Amén pero la mente de Cristo nos va a meter más adentro y entonces cuando mi mente esté formada como tu mente y entonces creeré toda palabra Amén que tú escribiste y tú dijiste allá adentro que tú harías que a los que te aman todo les ayuda bien Amén y yo te amo Señor Amén todo está ayudando a bien Amén Cristo revelado en su propia palabra Amén párrafo 52 Amén y aquí en el párrafo 33 Amén por eso es que el día es el día que Dios tiene que cambiar nuestra mente Amén tiene que cambiar nuestros pensamientos Amén el día que tenemos que depender plenamente solo de Dios Amén 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 dice el libro realmente fue planeado y escrito antes de la fundación del mundo y ahí nosotros nos debemos alegrar como dice Proverbio 8 30 con él estaba yo Amén ordenándolo todo Amén no recuerdo que yo estuve con él pero la palabra nos va a ir colocando y al menos dando cuenta que Dios nos predestinó Amén este libro la Biblia realmente fue escrito antes de la fundación del mundo Amén Amén y Cristo siendo el Cordero fue inmolado antes de la fundación del mundo Amén y aquí viene lo más grande y los miembros de su novia sus nombres fueron fueron puestos en el libro de la Biblia del Cordero antes de la fundación del mundo ¿cuánto están contentos por eso? Amén pero ha sido sellado y ahora está siendo revelado a cuyo nombre estaban ahí adentro así que si usted está cuadrando con esta palabra cuadrando con toda palabra es porque su nombre estaba ahí adentro Amén y debemos estar contentos debemos estar gozosos porque nunca este mensaje no ha traído duda siempre este mensaje ha cuadrado por nuestra vida que aunque hemos tenido batallas hemos tenido luchas pero sabemos que Dios algo adentro nos hace siempre creer que fuimos predestinados que fuimos escogidos y nos estamos perdidos y estamos derrotados Dios nos está cuidándonos Amén no importa lo que el hombre diga no importa lo que el pastor diga no importa lo que diga un evangelista tiene que cuadrar con esta palabra Amén por eso que nosotros nos sentimos contentos en esta hora que nos ha tocado vivir y podemos decir que Dios es el mismo de ayer de hoy y por los siglos Amén entonces en el párrafo en el párrafo 88 de este mismo libro Cristo ha revelado su propia palabra dice su siervo entremos entremos en la historia de la Biblia un momento veamos de donde vino fue escrita por 40 diferentes escritores 40 hombres escribieron la Biblia durante un espacio de 1600 años aparte y en diferentes tiempos prediciendo los eventos más importantes que hayan sucedido en la historia del mundo y muchas veces centenares de años antes de que sucedieran y dice y no hay y no hay un solo error en todos los 66 libros Amén oh hermano ningún autor excepto Dios mismo podía ser tan exacto ¿lo creen o no lo creen? ni una sola palabra contradice a la otra porque aquí hay un solo autor hay un solo que escriba el libro y ese es Dios todos nosotros todos los profetas todos los pastores estamos mostrando lo que fue escrito en el libro Amén a Dios nada le puede sorprender recuerde 1600 años aparte la Biblia fue escrita desde Moisés hasta la muerte de Juan en la isla o la isla de Pasma 1600 años y fue escrita por 40 autores diferentes uno ni siquiera conocía al otro y ellos y ellos nunca la tuvieron como la palabra algunos de ellos ni siquiera vieron la palabra Amén ni siquiera vieron la palabra pero cuando la escribieron y se entendió que eran profetas entonces juntaron cuando juntaron sus profecías cada una de ellas encajó la una con la otra Amén 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 Así que 1600 años desde el profeta Moisés hasta nuestro hermano Juan que murió en el año 90 después de Cristo significa que cuando Dios comenzó a escribir y a mostrar lo que él ya había escrito Amén Amén Habían pasado aproximadamente 2490 años Amén Amén A los 2400 años después que ya había venido el primer juicio sobre Noé en los días de Noé y ya había caminado un poco de tiempo más habían caminado 490 años más Amén Amén Dios levantó a Moisés Amén 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 Oh Dios le dé gracia Amén 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 Que Dios tuvo que votar todo lo que sabía Moisés Amén 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 Y lo llevó 40 años al desierto Amén 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 Y luego lo llevó a una experiencia sobrenatural Amén 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 Y cuando empezó a escribir el primer libro Él empezó a escribir lo que Dios le estaba mostrando Por eso que encontramos que no le pudo agregar nada ni quitar nada porque el libro ya había sido escrito desde antes la fundación del mundo Amén 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 A los mil cuatrocientos noventa años aproximado Amén y escribió los primeros cinco libros Amén y este hombre que Dios tomó no le podía agregar nada ni quitar nada Amén Amén porque estaba escribiendo del libro original Amén 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 comprender esta tarde y entender que cuando dice el hermano Branham que aquí el mismo que estuvo allá con Abraham está aquí se dio la vuelta y comenzó a discernir pero no era que lo estaba viendo él él estaba viendo lo que Dios le tenía escrito ahí porque cada uno de nosotros está escrito en un libro de memoria a Dios usted y yo no le sorprendemos en nada todo fue escrito amén amén puede que cuando la palabra nos salió al encuentro algo cuadró con nosotros aunque nuestra vida o nuestro cuerpo estaba quizás sucio, cochino pero había algo que cuadraba amén me da un poquito de volumen aquí hermano le voy a pedir al hermano que baje un poquito amén un poquito hermano amén entonces Dios siendo real y verdadero amén a Dios no le puede sorprender nada amén entonces con razón y aquí es donde aquí mata todo intelecto de los pastores, de los hombres cuando ellos dicen que disiernen amén ellos no disiernen nada amén porque un profeta en esta edad nos dijo yo nunca he discernido a nadie es el ángel del Señor amén lo puede creerlo y el profeta de la edad nos dijo a esta edad fue tan sincero que nos dijo yo nunca he sanado a nadie amén y dijo ni a un Jesús amén eso fue tan sincero que le dio toda la gloria al que el había enviado amén y esta es la vida eterna que te conozcan que te conozcan a ti amén el único Dios verdadero amén y a Jesucristo a quien has enviado amén amén por eso es que un profeta nunca nunca tomó una gloria para él siempre se escondió detrás de él amén amén y a veces nosotros los hombres al poquito andar ya estamos hinchados amén porque toda la gloria pertenece al Señor que es lo que crees amén amén recuerden un profeta nunca escondió lo que él fue amén amén él siempre fue sincero amén porque el ángel le dio le dijo si tú eres sincero amén amén y a veces el hombre nosotros nos gusta esconder amén amén tenemos que reconocer tenemos que reconocer esta noche que Dios el que tiene toda la obra toda la gloria toda la honra pertenece al Señor Jesucristo amén 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 agradecido como Dios no usa pero la gloria no es mía la gloria no es tuya la gloria es del Señor Jesucristo amén 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 me voy a avanzar un poquito voy a volver atrás al párrafo 40 amén amén si ustedes son un hijo de Dios y si yo soy un hijo de Dios o una hija de Dios nosotros estamos en Dios en el principio amén pues es que cuando a él lo vino intentándolo le dijo más al principio no fue así amén amén cual principio el que Dios nos creó amén cual principio en el que Dios nos puso en el libro de la vida del cordero amén cuando éramos su mente amén amén éramos parte de él amén 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 pues es que hoy día nadie nadie como alguien como Dios van a cambiar la mente de Dios hay mucha gente que quiere cambiar su mente si ya Dios lo tiene todo predestinado amén 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 miren ahora mismo ahora la misma cosa es esto si ustedes son un hijo de Dios y si yo soy un hijo de Dios o una hija de Dios nosotros estamos en Dios en el principio amén 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 porque Dios nos creó amén amén Dios nos puso en el libro la vida del cordero por eso que hoy día nadie 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 no hay un hombre aquí en la tierra que lo vaya a engañar amén 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 puede que ese hombre sea muy efusivo sea muy temperamental pero al final amén a medida que avanzamos amén amén Dios va a ir revelando amén amén y le va a ir mostrando amén amén donde él ha querido esconderse amén porque estamos en la hora que nadie se puede esconder amén amén todo está siendo revelado amén 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 este es el día y la hora mire que el que esté firme que no caiga amén amén este es el día mi hermano que Dios dijo que vamos a ver aquellos que sirven a Dios aquellos que están buscando más de Dios amén y vamos a ver aquellos que se van descarrilando amén amén es un día muy triste amén amén es un día muy escabruz amén 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 por eso nosotros vemos la iglesia católica vemos los protestantes amén y ahora y ahora nosotros amén 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 vemos pastores cayendo en aluterio hasta este momento y están siendo pillados amén amén vemos los pastores cayendo en aluterio y confesando a la iglesia dicen que ella es la esposa y por eso le confiesan y lo aceptan y sigue predicando amén que desgracia amén 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 es una desgracia pero recuerde el pueblo de Dios no será engañado amén amén porque Dios nos predestinó allá amén amén antes que este mundo fuese mundo amén y si yo me predestino a mí para pastor yo nunca voy a fallar ni voy a caer amén amén porque antes que te formase en el vientre te di por pastor por profeta amén cuidado que aquí adentro aquí en el campamento está la escoba amén 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 si no tenemos capacidad dijo Pablo para jugar los que están adentro como vamos a jugar los que están afuera amén pero tenemos más capacidad para jugar los que están afuera y lo de adentro y lo de adentro lo tapamos amén 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 yo creo que si les contara todo lo que sé del ministerio amén aquí no quedarían más de 30 hermanos correcto amén porque se escandalizarían amén 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 por eso que Dios pide a Dios amén cambie mi mente amén para que sea igual que tu mente amén 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 porque hay mucha gente amén que no ha cambiado amén amén creen haber cambiado su mente pero su mente no ha sido cambiada amén amén por eso le toqué este parrafito mi amor amén amén cámbiame amén amén para cuadrar con tu palabra amén 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 no es que mi vida tiene que cuadrar con la palabra no, no no, no soy yo el que tengo que cuadrar amén amén y sujetarme amén amén a la palabra amén 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 porque el dijo estas palabras yo te he glorificado en la tierra amén amén yo he predicado tu palabra amén he hecho todo lo que los profetas hablaron de mi lo ha dicho amén por eso que se pudo parar y decir ¿quién? amén amén ¿quién me puede acusar de pecado? amén amén como dijo el hermano Branham ¿quién me puede acusar de que ya es un Bill si engañé a una niña? ¿quién? ¿quién? amén 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 una moral mi hermano que a nosotros nos falta amén pero no podemos obedecer amén lo que dijo un profeta amén porque lo que dijo un profeta es lo que Dios le mostró que lo escribiera amén 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 Dios no ayude amén Dios no dé fuerza amén 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 bueno me estoy saliendo un poquito amén ahora que ustedes son hijos de Dios amén y si yo soy un hijo de Dios o una hija de Dios nosotros estamos en Dios en el principio amén 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 y cuando Jesús llegó a ser la plenitud de la palabra entonces nosotros estábamos en él amén amén ¿cuánto lo creen? amén amén nosotros estamos en él amén en forma de germen amén 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 por eso que dice otro mensaje dice que cuando se le enterró la lanza el romano amén salió la restauración de la novia amén como los germen de vida podían volver a Cristo amén por medio de agua amén y sangre amén Dios abrió camino donde no había camino amén amén porque usted Dios abrió camino para que bajáramos esta agua y hubiera un genuino arrepentimiento amén estas aguas no son para que pasemos de agua en agua amén amén cuando hay un genuino arrepentimiento tú nunca vuelves a hacer lo mismo porque si vuelves a hacer lo mismo estás estás deshonrando a tu padre amén amén a quien dice ser tu padre amén y yo creo que mi padre es Dios amén yo creo que mi padre me engendró amén amén yo creo que el año 74 cuando Dios me habló una noche yo le dije Señor yo nunca te había visto como mi padre nunca te había visto como mi madre pero ahora sí Señor lloré de contento lloré gozoso de saber que él era mi padre amén que él era mi madre has tenido un encuentro así con Dios y nunca más has vuelto a hacer lo que antes amén 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 gloria a Dios has tenido un encuentro con el que te prediló has tenido un encuentro con el libro de la vida del Cordero amén gloria a Dios o estás todavía con tu mente voluble gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios santo es Señor bendita a Dios un 15 de junio de 1950 gloria a Dios nací de pie mi hermano amén amén me tuvieron que sacar hacia abajo ahí amén amén pero el año 74 Dios me dio un nacimiento amén amén gloria a Dios amén gloria a Dios usted tiene que tener seguridad amén cuando nació amén amén dice el profeta y luego dice vigile ese espíritu amén amén a donde lo llevo amén amén eso es amén 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 el 74 llevamos 44 años de esa fecha hasta aquí amén mi hermano peleando la buena batalla amén 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 y conociendo a la gente conociendo a ministros que hoy día digo señor así digo señor como tú permitiste que a través de estos ministros corriera este mensaje para que este mensaje venía a nosotros amén 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 debemos estar pero muy 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 agradecidos amén 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 que Dios nos ha permitido nunca caer ni fallar amén amén hija de Dios nosotros estamos en Dios en el principio amén y cuando Dios llegó a ser la plenitud de la palabra amén entonces nosotros estamos en él amén en forma de germen amén amén cuando él fue crucificado nosotros fuimos crucificados en su cuerpo amén amén cuando él resucitó de los muertos resucitamos con él amén o sea resurrección está caminando en nuestro cuerpo amén 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 Cristo es el misterio de Dios revelado dice si la cabeza resucitó el cuerpo resucitó amén amén potencialmente resurrección está aquí amén 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 y parece que todos no lo creen amén ¿cuántos creen? tienen que tomar tienen que pararse en esta hora que Dios usted ya nos resucitó amén 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 gloria a Dios pero ¿cuál resucitó? el que está dentro o el que está afuera amén amén el que está dentro amén gloria a Dios ¿puedo decir que William Brown dijo la batalla más grande el enemigo más grande soy yo dijo amén amén ¿qué es lo que el enemigo más grande? mi carne tu carne amén 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 porque el diablo siempre viene ahí a la mente y te habla y te condena y tú y tú no tienes la fuerza amén para pararte amén decirle diablo es verdad me has hecho retroceder he caído pero de todas me sigo adelante amén amén ¿por qué lo creo señor? porque si tú no hubieras venido y me hubieras revelado la palabra yo no podía estar sería un incrédulo amén pero si tú me has traído y tú me has llamado tú me vas a cambiar entonces amén y tiene que pararse en fe mi hermano en fe en fe en fe hasta que Dios lo cambie amén 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 puede decir que Abraham se paró 25 años en fe amén y fue el padre de la fe amén aunque falló aunque mintió se quedó al lado de la palabra amén amén dice nunca vio nada sobrenatural nada lo cual demuestra dice su siervo que cuando vino el 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 sacrificio de los animales él llegó a un momento dado que no pudo hacer nada se quedó dormido eso muestra que tú y yo no podemos hacer nada amén amén todo lo hace que nunca nunca usted se mira a usted mi hermano mire lo que Dios ya hizo amén mire lo que Dios ya predestinó mi hermano y agarra esa fe mi hermano amén amén tú cambia mi mente tú cambia mi mente hacia tu voluntad y tu voluntad está escrita aquí en el libro amén 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 entonces cuando él resucitó de los muertos con él resucitamos con él y ahora desde que lo hemos reconocido amén amén ahora nuestra mente nuestro cuerpo nuestro interior se da cuenta lo que somos amén amén entonces me la perdona como creyente sabiendo lo que somos amén no puede dejar de congregarse amén dice porque venimos a estar sentados en lugares celestiales que es la posición de tu alma amén 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 en este creyente nace una nueva expectativa amén 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 y ahora que lo hemos reconocido y ahora nos sentamos con él en lugares celestiales en Cristo Jesús amén entonces ya usted cuando entra por aquellas puertas ya no viene pensando que es lo que el hombre me va a predicar y cuando usted piensa así es su carne es su mente pero ahora viene en el espíritu amén 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 viene con el alma amén viene su alma se sienta y le ordena a su cuerpo que diga amén 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 no es usted que dice amén que el amén sale de adentro amén amén aquí sujetamos este roto y a ese yo pedí que un mensaje no constistéis al espíritu santo con el cual está sellado para el día de la redención a veces mucha gente sellada contrista al espíritu santo amén dice no contristeis amén 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 estamos en el día amén estamos en la hora amén amén que saque amén 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 saque su mente de lado amén amén y deje a Dios moverse amén en otras palabras estamos en el día amén que usted tiene que mirar que es lo que está escrito de mí amén que está escrito para mañana amén como me voy a comportar mañana amén amén y ahora nos sentamos juntamente con él en lugares celestiales en Cristo Jesús amén ven porque él nosotros si somos hija hijos e hijas de Dios somos los hijos de Dios amén entonces somos sus atributos de Dios amén amén el verdadero dolor está en su alma amén 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 por eso que el hermano Bracken dice en otro mensaje si usted va a un lugar a veranear un lugar de trabajo y no hay quizás mi hermano un tabernáculo no importa la iglesia que vaya pero como hace aunque sea una rebanadita o sea si el pastor que va a estar predicando va a predicar una rebanadita la palabra dígale amén a esa palabra usted sabe que hay muchas cosas que están fuera usted sabe que en un momento determinado Dios le puede dar algo pero si va a veranear a un lugar que hay un tabernáculo vaya amén 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 ve y somos hijas y somos los hijos de Dios entonces somos atributos de Dios entonces estamos dice ve que tenemos dice el profeta tenemos vida eterna quizás tú has pensado no vida eterna está caminando en estos cuerpos dice hebreo que Dios venga y escriba con su dedo en las tablas de nuestro corazón amén gloria a Dios entonces estamos tenemos vida eterna y Dios es la única vida eterna que hay entonces nosotros estamos en el desde el principio amén y entonces y cuando Jesús llegó a hacer toda esa palabra entonces éramos parte de él amén 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 allí lo tienen cuando todo está allí adentro cuando eso está allí adentro escúcheme bien esta tarde cuando Dios está allí adentro no hay diablo no hay poderes no hay nada que alguna vez lo puedan moverlo es el poste de amarra del alma jesucristo amén al que era enviado con la palabra de vida eterna la gente no quiere recibirlo a él amén aquí afuera hay mucha gente que se unge aquí afuera hay mucha gente con el don se ungen mi hermano puedes hacer saltar una iglesia hacerla vibrar pero en su espíritu no hay cambio amén 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 quiero que me entiendan y uno y uno a veces sucede este fenómeno le sucede a uno no sea usted usted a veces ve a un hermano y siente un choque dice que le está pasando uno uno se cuestiona y un día vi un hermano dirigiendo un devocional y saltando y no me cuadró para nada y todos los hermanos saltando gritando y cuando pasó un par de años después andaba desfilando con los que hay estoy hablando de este mensaje amén amén entonces uno dice gracias señor porque tú lo viste con ese avivamiento pero algo te chocó no podía hacer que lo quiera por eso que la novia nadie la va a engañar ¿sabes por qué nadie la va a engañarla? porque Dios tiene su nombre ahí mi hermano pobre de aquel que lo quiera sacar dice que él nos cuida como la niña de sus ojos por eso yo nunca puedo aceptar en el avivamiento hermano flores denle unos pasitos al señor esto esto no es por imposición esto tiene que nacer cuando yo muchos de aquellos los vi hoy día votado amén oh Dios nos ayude en la posición de tu alma no le digo más cosas porque no no me está permitido amén ustedes pueden estar ungidos aquí afuera en este espíritu y desear hacer todas estas otras cosas pero cuando llegue este aposto de amarre a esa palabra usted nunca se moverá de allí mi hermano cuál es el poste de marra Jesucristo él es la roca usted pensará no estoy hablando de la iglesia estoy hablando de la vida eterna porque esto va a ser quemado esto va a ser llevado por el concilio no vamos a hallar nada pero amar es el poste de marra Jesucristo a quien tú has enviado con la palabra de vida eterna amén usted nunca se moverá de allí y nosotros vimos tanto hermanos en la unidad mi hermano después cambiándose al trinitarismo y ya vemos tantos hermanos en este mensaje desechándolo y tomando otras corrientes es porque nunca vieron lo que Dios había revelado lo que Dios reveló por este siervo en esta edad era todo lo que estaba escrito en el libro y él juntó todos los cabitos sueltos y lo dejó él no reveló nada todo había sido revelado y el señor le dijo y ustedes se escandalizan porque estoy predicándole esto creen que esto es una doctrina nueva no es nueva esto lo predicó Isaías esto lo predicó lo predicó allá el salmista David todo esto está escrito yo estoy cumpliendo la palabra lo cual significa que usted y yo estamos cumpliendo la palabra tenga cuidado de no estar cumpliendo la palabra del diablo amén gloria usted nunca se moverá de allí eso se mantendrá firme y fiel a esa palabra a mano poder si una confesión de roca y esa confesión de roca fue a Cristo tú nunca más vas a volver a hacerlo porque él entró solamente una vez y para siempre nos dio vida eterna pero hay muchos que están viviendo como el antiguo testamento no voy a hablar de eso amén pues él dijo sobre esta piedra sobre esta roca roca es Cristo edificaré mi iglesia amén pero vean ustedes pastores predicadores vean ustedes como están sobre edificando la iglesia yo he puesto el fundamento de apóstoles y profetas pero esto estoy citando el 1 Corintios 3 pero vean ustedes como van a sobre edificar sobre el pueblo que les voy a mandar les voy a colocarlo algunos edifican sobre madera otros están edificando sobre hojarasca otros han estado edificando sobre heno otros están edificando sobre piedras preciosas otros están edificando sobre oro veanlo vean cada cual como sobre edifica porque va a venir la piedra de ángulo nuevamente para sellar el cuadro la piedra del ángulo viene de nuevo y va a caer sobre aquellos que están bien edificados esto es más duro de lo que podemos pensar llegará una hora que muchos quedan afuera por ser desobedientes pero me alegra esta porción del profeta no tengo que buscarla donde está dice y aunque te tenga que traer en los huesos te va a traer no con que tú sea algo es porque él te predestinó o sea hay hermanos todavía en esta carne por fiado si amén Dios va a tener que arrasar con ellos amén hasta que entiendan que Dios los predestinó que Dios los escogió y dijo él que ninguna puerta del infierno los vencerá y la puerta del infierno en esta edad se desató mi hermano y salieron doscientos millones de demonios de demonios y si el ángel de Dios Dios mismo ya dijo ninguna puerta al infierno va a desaparecer contra ella ella la novia no habrá ninguna puerta al infierno ningún demonio que te pueda vencer son doscientos demonios o sea doscientos millones de demonios tú puedes que te sientas invadido te sientas de todas maneras pero habrá uno que se va a parar porque tu alma está en el poste de amarre y tu alma está predestinada por Jesucristo y tu nombre está escrito en el libro la vía del cordero esa edad de la iglesia de la odisea desnuda creyentes van a la playa todavía desnuda estoy situando el equipo amén creyentes que están vestidos pero están desnudos van a la playa donde hay alta alta niña altos jóvenes altos viejos van a van a alimentar su carne ellos creen que lo están haciendo muy bien pero están demostrando su naturaleza amén ya no me están diciendo mucho amén amén pero la edad de la iglesia la odisea desnuda ciega amén alguien que va a meterse a esos fuegos a esos antros está ciego amén no le ha sido revelado amén alguien que se crea timoteo y siga como timoteo hoy no le ha sido revelado amén 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 porque le da pentecostal había muchos timoteos amén amén y cuantos creyentes habrán ya es la llamada novia que todavía no puedan vencer amén 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 no son los recomendados ni un médico ni nada ellos amén ellos son el médico son el enfermero amén amén cuantos dicen amén amén ciego miserable amén y ni siquiera lo saben ven ese ungido amén amén ungido ven con el verdadero espíritu ven ese espíritu puede caer sobre un hombre es su espíritu pero su alma es su germen ese germen es la palabra ven y como a mí a mí no me importa cuánto usted pueda ustedes predicar cuán bien hacen esto y cuánto aman esa es una de la entrada al espíritu usted no puede amar con su cuerpo ustedes aman con su espíritu es una de la entrada y ustedes pueden amar y aún amar a Dios y todavía no está el correcto amén ustedes pueden echar fuera demonios y predicar y hacer estas cosas todavía no es tan correcto Jesús así lo dijo muchos vendrían en aquel día esa palabra lo concluye en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios y aquel verbo llegó a habitar a ser carne y habitó con nosotros por eso que la inquietud es no todo el que me dice señor soy yo entrará en el reino los señores si predicamos si llevamos gente se convirtió gente pero tú nunca te convertiste es verdad se convirtió gente pero tú nunca te convertiste ellos no se convirtieron por lo que tú le hablabas se convirtieron por la palabra sanaron no porque tú lo sanaste sanaron porque mi palabra tiene que ser cumplida tú seguiste una vía adiós Dios no ayuda de nosotros en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios y aquel verbo llegó a ser carne y habitó entre nosotros fíjense amén oh Dios no sea ayudándome Dios nos guíe que Dios saque toda que Dios saque toda desnudez dice a mí no me afecta en la playa bueno un hombre dice a mí no me afecta andar con con ropa petada siga siendo siga siendo no se dan ni cuenta en su manera de vestir cuántas mujeres puede estar cayendo por su propia manera de vestir porque anda con pantalón acambuchadito estar petado mostrando todos sus hediondeces y no cree que hay mujeres que lo puedan desear si dice profeta usted hermanita siga usando ropa petada y yo no le dije nada pero llegará una hora que va a sacar fuera Dios no ayude Dios no dé gracia amén que Dios saque la ceguedad hay mucha ceguedad en el mensaje hay mucho desnudo en el mensaje por eso que se nos dijo compra de oro de mi refinado un fuego para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unje tus ojos con colirio con el colirio de la revelación para que veas y te des cuenta que Dios te escogió y te des cuenta mi hermano que Dios te predestinó no defraudes a tu padre el libro realmente fue planeado y escrito antes a quien se le quedó bien ya seguimos el libro realmente fue planeado y escrito antes de la fundación del mundo amén este libro la biblia realmente fue escrito antes de la fundación del mundo y Cristo siendo el cordero fue inmolado antes de la fundación del mundo por eso que esta salma no se puede enfrentar amén 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 porque promete que no fuiste salvo ayer ni hoy amén siempre fuiste salvo amén 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 y no importa cuanta inmundicia con cuantos hombres se había corrompido la mujer samaritana muy adentro de ella había vida eterna y cuando reconoció y vio al Mesías ella salió testificando y hablando cuando el otro hombre estaba desnudo y Dios lo cambió y se vistió estaba cenando con él el diablo te desnuda pero Dios te viste amén 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 y Cristo siendo el Cordero fue invulado ante la fundación del mundo y los miembros de su novia que tremendo sus nombres amén mi nombre tu nombre tiene que ver tu nombre dice dice el hermano blanca cuando Juan vio el libro abierto y vio su nombre salto de alegría estaba contento porque vio su nombre has visto tu nombre y Cristo siendo el Cordero fue invulado ante la fundación del mundo y los miembros de su novia sus nombres fueron puestos en él el libro de la vida del Cordero antes de la fundación del mundo si tu nombre si mi nombre no hay que hacerte cariño a la casa para que tenga un creche habrá algo adentro eso que le dije a mi esposa al primer mes que llevaba este mensaje y caí con una enfermedad esta de la cabeza por el campo porque donde me puse a trabajar había muerto una niña estaba ensacada y dos días no llevé agua tomé agua y me dio insolación y todo y para que le cuento los dolores vino la primera semana segunda semana cuarta semana no fue nadie nadie a verme yo le decía a mi esposa si Dios si ningún hermano ha venido a verme porque Dios lo permitió y el hermano que me predicó el mensaje y vi a los pies todos pensaban que yo ya no había rechazado este mensaje cuando entré un día por esas puertas doles que tenía una enfermedad terrible al creyente no hay que sugerir lo mismo al creyente no hay que rogarlo allá en denominación le hablamos pero aquí no mi hermano aquí tú y yo sabemos lo que somos tú tienes que tener un encuentro con tu padre con nuestro padre ¿cuánto creen? ¿cuánto pueden decir amén? el creyente nacerá por ver a su hermano y al creyente nunca se va a enojar con un hermano aunque le haya hecho cosas malas él va a orar para que Dios lo saque de él el otro creyente va a comentarle a otro a otro a otro es porque ese creyente lo ha sido cambiado y a veces la amargura el enojo la ira el cuarto paso se transforma en voces malincientes en vez de en vez de quien tiene que ser ya todos lo están mirando frente que Dios nos cambie como cuando llegamos aquí al principio al principio llegó un hermano que se iba a Australia y a todos nos vio con la ampolla prendía y él sabía que su ampolla se le prendía y se la pagaba y quizás habían hermanos que estaban re malos aquí pero Dios le mostró que todos tenemos las puertas prendían el Dios llamando a mí me me causa quizás risa pero en a mí cuando el hermano me dice oh hermano que estuvo tan lindo ese culto esa reunión esos cantos y la predicación y yo digo como que pero cuando salgo para afuera y lo escucho se escucha hermano una cosa verdadísima pero estamos aquí adentro lo estamos mirando el uno al otro no se mire más mi hermano mire lo que Dios está haciendo Dios real Dios verdadero amén amén hermano predicaba yo el domingo ya terminando en el puerto mono tiene que haber tan carácter aquí adentro de Jesucristo y cuando pase gente por afuera sienta la atracción la atracción de lo que hay acá amén 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 así como mi esposa hemos estado almorzando y llega una señora no sé qué es lo que tiene pero ve algo tan grande algo tan hermoso y nosotros no vemos nada pero la gente de afuera Dios ve algo así tenemos que llegar aquí tiene que venir cada hermano cada creyente creyendo que Dios está aquí y creyendo que Dios está aquí mire los cultos van a ser tan extraordinarios amén que para Dios no habrá nada imposible que el pecador alguien viene sucio Dios lo va a condenarlo porque su vida no está cuadrando con la palabra amén yo le ruego a todos los hermanos que oren todo cambia la mente de Dios cambia mi mente a que mi mente cuadre con tu palabra amén nos ponemos de pie amén amén gloria a Dios gracias gracias de la gracia mi hermano gracias 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 muchas gracias padre gracias padre riegue 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 lo que Dios nos ha dado en esta hora gracias señor gracias padre no se es caso en adorar a su padre no se es caso en darle gracias 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 padre con gloria gracias gracias señor gracias eran gracias señor aleluya gracias padre magra magra sunté lo que aparecen una Gracias Padre, gracias Padre, gracias Padre, gracias Padre, oh bendito Salvador, tu promesa es real, tu palabra dijo que Jesús diría, Dios te salía con nosotros y en nosotros, cuando le ha nacido en tu Señor, Padre, muchas gracias por disfrutar en tu mandato, oh bendito Salvador, tu promesa es real, tu palabra dijo que Jesús diría, Dios te salió, 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 Dios te sal Riegue, 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 saque toda piedra. Para que el agua de vida eterna corra, mi hermano. Aleluya. Gracias. Aleluya. Aleluya. Gloria. Gloria. Gloria sea tu nombre, Padre. Gloria sea tu nombre. Bendito sea tu nombre, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias por haberte invitado, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Cantemos, mi hermano. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Aleluya. Gracias, Padre. Aleluya. Gracias, Padre. Padre. pastor. Amén. Gracias, Padre. Amén. 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Es digno, es digno Señor Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias Gracias, 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 gracias Te damos Señor Te damos la honra, te damos la gloria Te damos la alabanza Porque tú eres nuestro amparo Tú eres nuestra fortaleza Y nos estaremos Señor retirando de este lugar Alabando y glorificando Gracias, gracias Porque tu amor Porque tu amor y tu gracia Ha sido grande para nosotros Gracias Señor Te entrego a este pueblo Te entrego a este pueblo Guíalo y guárdalo En el dulce nombre Del Señor Jesucristo Amén 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 Saluda a su hermano y a su hermana Y nos vamos cantando No es imposible, no es para Dios, no lo hay, no lo hay, mi Dios tiene todo el poder. Él hizo todo lo que existe, el cielo, tierra y mar, mi Dios tiene todo el poder. No es imposible para Dios, no lo hay, no lo hay, mi Dios tiene todo el poder. No es imposible para Dios, no lo hay, mi Dios tiene todo el poder. No es imposible para Dios, no lo hay, no lo hay, mi Dios tiene todo el poder. No es imposible para Dios, no lo hay, no lo hay, mi Dios tiene todo el poder. No es imposible para Dios, no lo hay, mi Dios tiene todo el poder. No es imposible para Dios, no lo hay, no lo hay, mi Dios tiene todo el poder. No es imposible para Dios, no lo hay, mi Dios tiene todo el poder. No es imposible para Dios, no lo hay, mi Dios tiene todo el poder. Amén. 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 Amén.